Antes del corte, a través de su cuenta de Twitter, el Palacio de Kensington anunció que el príncipe Harry de Inglaterra y la duquesa Meghan esperan su primer bebé para la primavera del 2019. La publicación está acompañada de una foto de la pareja real que se casó en mayo de este año.